¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! ¡Pero mira la hora que es! Se me va a hacer tarde para ir al aeropuerto. Tengo que terminar de grabar el libro y tengo que terminar de hacer la maleta también. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora quién es? ¡Y justo cuando no tengo tiempo que perder! ¡Ah, don Luigi! ¿Cómo está? ¿Qué lo trae por aquí? Buenas tardes, don Raúl. Muchas gracias por venir acá, tocando en la puerta. Mire, la orgullo, muchas gracias por bajar la música. Usted sabe, los vecinos son siempre fastidiados por la tan bela música que usted pone. Y bueno, ¿y creen que porque yo soy el portero venía a molestarme en cualquier momento del giorno? ¡Ay, lo siento mucho, don Luigi! Pero mire, gracias por venir. Y ahora que está aquí, tengo que decirle que esta noche me voy de viaje. Y necesito que me cuide el apartamento mientras estoy afuera. Esta es la llave de mi apartamento. Por favor. Don Raúl, ¿se va de viaje? Sí, me voy de viaje. ¿A dónde? A Roma, don Luigi, la ciudad eterna, Roma. ¡Roma! ¡La mía, chita! ¡Felísima! ¡Me voy a Roma! Le conté que yo tuve una novia en Roma. ¡A Polonia! ¡Que a Polonia! ¡Felísima! Me lo había dicho, pero no tengo mucho tiempo que perder. Estoy muy atrasado y... ¿Y por qué traes las cosas? Bueno, estoy haciendo la maleta porque me voy de viaje y estoy grabando el libro. ¿Cuál libro? Don Luigi, usted se tomó la pastilla. ¿Cuál de pastilla? ¡Ay, de la memoria! Además, yo no tengo problema con la memoria. Dígame, don Raúl, ¿la maleta y se va de viaje? Sí, me voy de viaje, como ya le había dicho, don Luigi, a Roma. ¡A Roma! ¡La mía, chita! ¡Felísima! Esto es tarde, por favor. Le ruego que venga en mi apartamento. ¿Para qué le llame? Sí, para el viaje. Ah, para Don Raúl, para Roma. Bueno, ¡Feliz Navidad! Y le prometo que le voy a traer una tarjeta desde Roma. Ah, don Raúl, por favor, me apague todas las luces del arbolito de Navidad. ¡Eh, bambino! ¡Bon Natal! ¡Bambino! ¡Me traen una grapa, eh! ¡Sí, sí! ¡Ah, Polonia, madre mía! ¿Dónde estáis? ¡Hasta luego, don Luigi! ¡Don Luigi, don Luigi! Vamos a ver si comenzamos a grabar este libro. Capítulo final, El irremediable error de Mrs. Rosenberg. En este capítulo les contaré la historia de una mujer... ¡Don Raúl! ¿Amapola? ¿Cómo está? ¿Ningún amapola cómo está? ¿Qué hace usted aquí? Bueno, hasta donde yo sepa. Yo vivo aquí, ¿recuerda? Ningún vivo aquí, ¿recuerda? ¿Usted sabía que yo iba a venir a trabajar al apartamento? ¿Y sabe que no me gusta limpiar cuando usted está aquí? Y menos cuando está grabando su libro. ¿Esa es la rutina? Sí, amapola, disculpe. Es que se me hizo tarde. Y se me olvidó completamente que usted venía hoy. Pero si usted mismo me insistió en que viniera hoy temprano. No, porque se iba de viaje y quería dejar el apartamento arreglado. Usted sabe que yo soy una profesional. Y si me dice que venga temprano, yo vengo temprano. Y si me dice que venga tarde, yo vengo tarde. Y si me dice que no venga, yo no vengo, porque esa es la que más me gusta. Está bien, tranquila. Y mire, le tengo muy buenas noticias. Hoy termino de grabar el libro. Y me gustaría mucho que usted lo escuchara. Por favor, siéntese. ¿Y yo sentándome? Sí, sí, siéntese, por favor. Bueno. Preste mucha atención. Lo comienzo con una pregunta. ¿Estaré haciendo lo correcto al irme así? Ah, claro que sí. Aunque a veces no puedo evitar que entren a mi mente dudas sobre si debo o no escaparme de mis obligaciones cotidianas. Es que es muy difícil romper con los hábitos. Siempre he sido un hombre responsable. De niño, responsable. De muchacho, responsable. Y ahora que soy un adulto, soy un hombre responsable. Sí, claro, responsable. ¿Y entonces por qué rompió la rutina hoy? Preste mi atención, amapola. Nunca quise ser como fue mi padre. Contrario a como fue él, a mí nunca me gustó faltar a mis deberes. Y siempre hice lo que se esperaba de mí. Sé que me he perdido muchos momentos por estar haciendo lo que se debe hacer. Lo correcto. Ay, es verdad. Eso si no se le puede quitar, usted es demasiado correcto. Por eso siento que he dejado escapar momentos a los que tenía derecho como joven. Pero que yo mismo los dejé escapar. ¿O será que nunca los busqué? Ah, bueno, búsquelo, Raúl. Búsquelo, mire. Que el que busca siempre encuentra. Hasta hace poco. Mi alma estuvo tan sedienta de algo tan sencillo, pero a la vez tan importante como sentir la emoción de una aventura. Ay, sí. Sí, sí, yo también. Mire, yo soy muy aventurera. Mire, hay que vivir la vida, ¿sabe? Porque después que uno se muere, no vale la pena vivir. Yo quería sentir la emoción que causa la ilusión de hacer cosas nuevas. Visitar tierras lejanas, qué sé yo. Pero por años, al llegar a la oficina donde trabajaba, solo me recibía una profunda oscuridad. Y todo para pasar las horas como un robot mirando las manecillas del reloj, las cuales empujaba con mi mente para que dieran pronto la hora de salida. Ay, no, esto se está poniendo muy serio. Mire, yo mejor me voy y regreso cuando me empuje la manecilla del reloj. Mire, mire, me hace el favor y me recoge todo este reguero, me lava los platos que tiene amontonado en la cocina, saca la basura del cuarto y del baño. ¿También? Sí, acomoda su ropa y después yo vengo mañana a limpiar. Está bien, como usted guste. Usted sabe, Amapola, que quien manda en esta casa es usted. Bueno, feliz Navidad y muchas gracias por venir. Ah, no, ningún gracias por venir. Me paga mi mediodía por haber venido. Mire, buen viaje, don Raúl, y feliz Navidad. Feliz Navidad, Ana Amapola. Hasta luego. Continuamos con esta grabación. Estos momentos de reflexión traen a mi mente aquel evento que marcó mi vida para siempre y que ocurrió justamente en esta época del año. Cada vez que se acerca la Navidad, vuelve a mi memoria el pálido rostro y de suave, dulce mirada de Mrs. Rosenberg. Buenos días Mrs. Rosenberg, ¿cómo está? Bienvenida al palco, es siempre un placer tenerla por aquí. Muchas gracias. He venido para revisar una de mis cuentas. Si es tan amable, por favor. Sí, ¿cómo no? Por favor, pase, pase. Gracias. Sabe que es muy placentero atenderla. Siéntese, por favor. Muchas gracias. Y me encanta mucho atender estos asuntos financieros con alguien tan conocedora de inversiones como lo es usted. Gracias. No me importa si algún día tengo que esperar un poco más para que sea usted el que me asista. Pues prefiero dirimir cualquier tema de mis asuntos personales y mis cuentas con alguien que trata tan profesionalmente a sus clientes como lo hace usted. Ay, muchísimas gracias Mrs. Rosenberg. Pero por favor, enséñeme lo que trajo. Y así transcurrieron meses de cordiales y breves conversaciones con Mrs. Rosenberg. La simpatía entre ella y yo hacía que valiera la pena el día laboral. La manera fácil y gentil con que me relacionaba con ella enriquecía mi desempeño en este trabajo. Sin embargo, percibía que ella había tomado especial interés en mí y hasta en mis actividades fuera de la oficina. Qué raro que tu enamorada se fue temprano hoy. ¿Y de quién hablas? ¿De quién más? De Mrs. Rosenberg. En primer lugar, entre esa señora y yo no hay ninguna relación que vaya más de lo comercial. Y dejen de estar haciendo comentarios que están de más. Vamos, Raúl. Esa señora te persigue. Hasta la hemos visto rondando el banco cada vez que te quedas trabajando horas extras. Mira, el otro día, cuando yo salía del café de enfrente, hasta se escondió al verme porque me reconoció. ¿Qué se trae esa señora contigo? Hasta el manager lo comenta, te vas a buscar un problema. Ay, están viendo fantasmas. Ok. ¿Por qué no nos vamos al pobo a tomar una cerveza y a relajarnos un poco? Ha sido un día de un largo. Me gustaría mucho, pero tengo que terminar estos reportes. Ya yo terminé. Hasta mañana. Esa mañana. Banco Nacional. Es Raúl. Mrs. Rosenberg. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, Raúl, disculpe. Qué pena. Pero es que estaba llamando a una amiga y resulta que he marcado el número de su oficina sin querer. Pero, Raúl, ¿qué hace usted aún trabajando estas horas? Bueno, me tuve que quedar tarde porque tenía que terminar unos reportes. No, no, no. Voy a tener que hablar con su jefe para que le prohíba que siga trabajando hasta tan altas horas de la noche. Caramba. No será necesario, Mrs. Rosenberg. Le prometo que no me voy a quedar muy tarde. Bien. Hace usted bien, Raúl. No debiera dedicar tantas horas de su tiempo privado para cuestiones laborales. Mire que en la vida el tiempo es una bendición y este se va sin que uno lo persiga y se dé cuenta y no se recupera jamás, ¿sabe? Sí, así es. Pero mire, precisamente ya me estoy yendo. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Lo sabía. Se quedó tarde a trabajar otra vez. ¿No? Esto tiene que terminar. Los muchachos como que tienen razón. Esto tiene que terminar. Señoras y señores, gracias por venir al evento comunitario donde les podemos ofrecer la oportunidad de incorporarse a nuestro nuevo programa de préstamos. Acérquense, por favor, a nuestros representantes, quienes gustosamente les atenderán y les asesorarán al respecto. Muchas gracias por venir. Mira quién está allí. Te lo dije. Ten cuidado. Después de este evento, me quedé sumamente preocupado y decidí hablar directamente con Mrs. Rosoper para que me explicara. No podía creer que Mrs. Rosoper estuviera enamorada de mí. Habría llegado el momento de aclarar esta situación. Banco Nacional. Raúl. Raúl, necesito hablar con usted urgentemente y en persona. Qué bueno que me llame Mrs. Rosoper. Porque precisamente también yo necesito conversar con usted. ¿Le parece bien que nos encontremos en el café besuño que queda frente al banco a eso de las 5 de la tarde? Sí. Me parece muy bien. Claro, claro. Allí estaré. Es que para mí es muy importante verlo hoy, ¿sabe? Porque tengo que revelarle algo muy personal y que cambiará su vida. Entonces, nos vemos a las 5. Gracias. Música Mrs. Rosoper, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Dos. Sí, dos. Siéntese, por favor. Siéntese, mis hijos. Vamos a ver, por favor. Gracias, gracias. En seguida los atiendo. Sí, como no. ¿Me podría traer un café, por favor? Oh, sí. Mis hijos, yo siempre desea tomar algo. Ah, no, no. Muchas gracias. Un café. Gracias. Sí, con permiso. Tenemos que hablar. Ay, perdón, Raúl, pero es que estoy muy nerviosa. Yo también, Mrs. Rosa Bracken. Bien, ¿de qué quería usted hablarme? No, no, por favor. Usted primero. Muy bien. Entonces comenzaré yo. Porque, mire, Raúl, en esa época de Navidad en que el amor al prójimo se debe manifestar, siento la necesidad de acercarme a usted. Bueno, usted dirá. Bueno, que sí, sí. Comenzaré desde el principio. Desde muy joven me dediqué a los estudios con ahínco, porque quería graduarme rápido y así poder lograr un buen trabajo. Soñaba con ser una mujer alegre, divertida, estable, conocer el gran amor, tener hijos y labrar una buena profesión. Bueno, eso me parece muy bien. Son aspiraciones perfectamente normales para alguien que está comenzando a trabajar. Claro. Pero para lograr eso, creí que no debía perder tiempo. No sabía divertirme, ni de vacaciones, ni siquiera me reunía con mis amigas, porque quería graduarme rápido. No, y lo logré. Sí. Trabajaba al mismo tiempo que estudiaba. Imagínese, casi no tenía tiempo para un chico muy guapo que conocía una universidad y que también era adicto a los estudios y al trabajo. Entonces, ¿se complementaban? Así es. En él vi por primera vez un alma solitaria como la mía. Y mi corazón creyó encontrar al fin el verdadero amor. Con él me casé. No, y al graduarnos ambos conseguimos trabajo inmediatamente. Entonces, ¿se complementaba muy bien ya que tenían tantas cosas en común? Ay, Raúl. El convivir con él me hizo conocerle bien. Era en realidad un ser muy egoísta. Pero claro, claro, usted no debe saber nada de eso porque usted no es así. Usted es una persona noble, desprendida, amorosa. Camarera, por favor. Sí, señor. ¿Está lista para ordenar, Mrs. Lawson? No, estoy lista para continuar con nuestra conversación. Señorita, ¿quiere regresar más tarde, por favor? Sí, claro. Con gusto. ¿Pero a quién le tiene miedo? Es que no entiendo por qué me está diciendo usted estas cosas. Porque necesito que usted lo sepa. Por favor, escúcheme. Escucho. Mire, mi marido y yo nos dedicamos a ahorrar lo suficiente para llevar una vida holgada en nuestra jubilación. y solo de vez en cuando salíamos a una ciudad cercana como excusa de vacaciones porque no queríamos gastar mucho dinero. Incluso, mi marido decidió que no tuviéramos hijos. Dice que su marido decidió que no tuviera hijos. Así es. Pero así todo, yo salí embarazada. Eso fue algo muy estresante, tanto para él como para mí, porque él no lo quería y me lo reprochaba. Se tornó ofensivo y humillante. Raúl. Raúl. Pasé semanas enteras llorando. Caí en depresión. Y perdí a mi bebé. ¿Cuánto lo siento, Mrs. Rosenberg? Siento mucho la pérdida de su bebé. Fue una pérdida de la cual nunca me podían recuperar. Y ahora pienso lo distinta que sería mi vida si mi hijo hubiera nacido. Mrs. Rosenberg, discúlpeme, pero yo nunca pensé que usted hubiese pasado por tanto. No, no. Y ahí no terminaron mis problemas. Fue muchos años después. Una mañana que mi marido tuvo que salir algo más temprano de lo habitual al marcharse después de nuestro acostumbrado frío y silencioso beso de despedida. Por alguna razón se detuvo en el umbral de la puerta y se tornó a verme. estuvo mirando por un par de segundos que ahora me parece que fuera mucho más tiempo y sin decir palabras cerró la puerta y se marchó. Después de eso tuvo una extraña sensación. ese mismo día me lo entregaron destrozado. Un chofer borracho chocó contra la parada de autobús matándolo en el acto. Raúl estaba a punto de jubilarse. Mrs. Rosenberg discúlpeme necesito un minuto. Dios mío no podía creer lo que estaba oyendo. Por un momento sentí que mi respiración se detenía. Mi mente se aceleró analizando un sinnúmero de datos fechas nombres eventos y de pronto todo concordaba. Rosenberg el accidente la parada de autobús la víctima el chofer borracho. Mi padre fue un hombre enfermo alcohólico y tuvo un accidente estrellándose contra una parada de autobús donde murió un hombre. La víctima fue un señor de apellido Rosenberg. Mi padre fue el asesino del esposo de Mrs. Rosenberg. Oh Dios mío cómo no me había dado cuenta antes. Mrs. Rosenberg discúlpeme yo no sabía que... Sí, sí, sí Raúl lo sé lo sé lo he sabido desde el principio y no me importó acercarme a ti. Después del accidente he aprendido lo suficiente para saber que tú también eres una víctima. Raúl yo no te culpo de nada. Por eso he querido entonces venir a contarte todo esto. Pero ¿por qué precisamente ahora? Porque ahora veo en ti ese hijo que nunca tuve. Porque no quiero que pases por lo mismo que yo pasé. que en mi afán olvidé conocer el Mediterráneo y Coliseo Romano contemplar las luces de París. Tuve la salud, el tiempo y el dinero y no hice nada de eso. Confundí la avaricia con la responsabilidad. Raúl Parmilla es muy tarde. en cambio en cambio tú aún estás a tiempo de no cometer un error igual. Mrs. Rosenberg yo le quería decir que Sí, Raúl lo sé perdón sé que tú también querías decirme algo te escucho. No nada de eso simplemente que después de escuchar lo que usted me acaba de decir cualquier cosa que yo le diga no tiene importancia. ¿Me permite dar un abrazo? Raúl Raúl ¡Gracias! Esto ocurrió un jueves Y durante el fin de semana Medité lo que me había dicho Cada minuto tenía la mirada de Mrs. Rosenberg En mi pensamiento El lunes Me informaron que Mrs. Rosenberg Había fallecido ese fin de semana Luego de esa gran experiencia con Mrs. Rosenberg Decidí cambiar mi vida Reordené mis prioridades E hice planes para realizar mis sueños Ahora comprendo que tenemos solo un tiempo definido Y que no podemos perderlo Que debemos enfocarnos en lo que verdaderamente es importante en la vida Y que mi felicidad Mi felicidad depende solamente de mí Gracias Mrs. Rosenberg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!